Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosita García, aquí en su espacio Ideas que Innovan, con un nuevo proyecto, una nueva técnica, siempre pensando en ustedes para que en casa se animen a hacer diferentes artes y puedan ustedes iniciar en este maravilloso mundo. Bueno, para este proyecto que vamos a realizar el día de hoy, los materiales son los siguientes. Bueno, como vamos a trabajar una forma de personalizar nuestros pocillos, vamos a trabajar con vitral. Este vitral es a base de aceite, entonces vamos a batir siempre muy bien para que el color se mezcle y nos dé a nosotros la composición que nosotros queremos, porque tenemos que tener en cuenta que sea en aceite. Al momento que nosotros lo vamos a aplicar al agua, vamos a trabajarlo en goticas, el agua lo va a llevar a la superficie. Vamos a ir limpiando y vamos a ir tomando diferentes colores. En este caso vamos a hacer una composición de varios colores, entonces tomo nuevamente y empiezo a aplicar goticas. A medida que el va cayendo, los colores empiezan a trabajar diferentes formas sin que se mezclen. Es muy importante, ellos no se van a mezclar el color uno con otro. De acuerdo a como yo lo ponga, la composición se va a ir abriendo y va tomando diferentes formas en mi proyecto. Entonces, siempre que yo voy a poner una gotica de color, voy a tomar buscando que donde yo lo ponga pueda abrirse el color y así se va a ir trabajando una gama de colores diferentes. Vamos a tomar aquí. Aquí abro color, abre burbuja, hace reacción y empieza a darme un diseño totalmente diferente. Si yo quiero mezclarlo, yo puedo coger con un palito y puedo darle las formas que yo quiera. Si a mí me gusta cómo hizo la reacción sobre el agua, entonces simplemente voy a tomar mi pocillo y vamos a tomarlo de esta forma. Hundo, paso y empiezo a subirlo. Todo esto lo vamos a quitar y el pocillo va a tomar el estampado que nosotros le hemos puesto. Si yo quiero tomar en más espacio, nosotros tomamos aquí, vemos que todavía en el agua nos queda vitral. En las partes que yo quiera ponerle más, lo puedo hacer. Puedo tomarle tantas veces como yo quiera y en las partes que yo quiera que el estampado me quede. Vamos a tomarlo por este lado, nos falta un poquito. Entonces lo tomo con mucho cuidado y simplemente voy a absorber el vitral que me queda en el agua. Retiramos. El vitral seca muy, muy rápido, pero en este momento todavía no ha secado, entonces tenemos que tener mucho cuidado al tocarlo. Ya cuando él seca totalmente, queda un pocillo totalmente personalizado para ustedes y por qué no, una nueva opción de trabajo, una nueva opción para que ustedes den un detalle totalmente diferente o por qué no, animémonos a decorar nuestra propia casa. Bueno, espero que les haya gustado. Amigos, recuerden en Hogar TV Channel por la página de YouTube, manito arriba, para poder seguir trayendo más técnicas para ustedes. Y recuerden para comunicarse conmigo al 310-814-8585 o al 321-421-0449 y en mis redes sociales, Arte y Diseño Fomi. Espero que les haya gustado. Un beso para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.